Segundo encuentro de acordeonistas y pasadores en Chile Chico en el 6 de octubre, Recinto Matamargo. Participarán por Chile, Boris Delgado, David Cruces, Pablo Delgado, Ignacio Cruces, Magdalena Enrique, Rodrigo Enrique y también estarán por la República Argentina, Jorge Utreras e Interrique Alme. Segundo encuentro nacional e internacional de acordeonistas en la localidad de Chile Chico, Recinto Matamargo, el 6 de octubre.